Amén hermanos, buenas noches, qué tal, cómo están, espero que les haya ido bien el día de hoy, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, el día de hoy les traigo un texto para meditar antes de dormir, que está en Salmos capítulo 36 versículo 7, es un hermoso texto hermanos, dice, cuán preciosa oh Dios es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, y es así amado hermano, cuando uno pasa un problema, cuando uno pasa una necesidad, o pasa alguna prueba, y pedimos misericordia Dios, pedimos que nos ayude, pedimos que nos fortalezca, pedimos que esté ahí con nosotros batallando, porque nosotros solos no vamos a poder, y cuando salimos de esa necesidad, y cuando salimos de ese problema, de esa aflicción, gracias a la ayuda de Dios, ahí es donde nosotros clamamos, cuán preciosa oh Dios es tu misericordia, porque tú vas delante de mí, peleando cada batalla, porque tú ya derrotaste al mundo y a Satanás, muriendo en la cruz, amado Jesús, tú ya me dices la victoria, mucho antes de los problemas que yo voy a pasar, y en eso yo confío, por eso dice, los hijos de los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, no busques refugio en las personas, cuando pasas problema o necesidad, no vayas a pedir ayuda a alguien del mundo, lo que tienes que hacer es, doblar rodillas, y clama a tu Dios, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios misericordioso, a ese Dios que hace maravillas, a ese Dios perdonador, a ese Dios que es amor, a ese Dios que te trae paz, a ese Dios que hace proezas, cosas grandes en tu vida, a ese Dios tú tienes que clamar, clama a ese Dios, lo que para ti es imposible, para él lo es posible, para lo que a ti la situación es muy grave, es muy complicada, para Dios es sencillo resolver eso, simplemente sigue confiando en su misericordia, porque a pesar que nosotros fallemos, a pesar que nosotros pequemos, a pesar que muchas veces nosotros no cumplimos su palabra y nos olvidamos de él muchas veces, Dios siempre se acuerda de nosotros y siempre se mantiene fiel, no importa lo que nosotros hagamos, Dios siempre se mantiene fiel y siempre te va a incitar y te va a llevar al arrepentimiento, para que tú confieses tus pecados y él te pueda perdonar y limpiar de toda maldad, solamente no te apartes, ni a diestra ni a siniestra, camina, busca a Jesús, dice su palabra que él es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por él, así que sé imitador de Jesús, de todas las cosas que él ha hecho aquí en la tierra, tú trata de imitarlo, sé que no es fácil, sé que no es sencillo, pero tampoco imposible, de la mano de Dios lo podemos, porque su palabra dice que él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, así que él camina día a día contigo, así que si tú te sientes sola, tú te sientes débil, no te sientas así, porque Jesús está ahí contigo, así tú te vayas a esconder en tu casa en un rincón a llorar para que nadie te vea, ahí está Jesús al lado tuyo, consolándote, dando palabras de ánimo y diciéndolo mucho que te ama, diciéndote te amé tanto que morí en la cruz por ti, tienes que creerlo, no te sientas débil, acuérdate de la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Dios te ama tanto, Jesús te amó tanto, no lo olvides, amén, Dios te bendiga, amado hermano, y sigamos confiando en la misericordia de Dios, y por amor a él, cumplamos su palabra, y hay que ponerlo por obra, amén, Dios te bendiga, buenas noches hermano.